Los nuevos retoques estéticos de Terelu Campos que van a dar mucho que hablar. Tanto ella como su hermana Carmen Borrego pasarán por quirófano en un proceso que emitirá las Campos, día a día. Año nuevo. Vida nueva. Figura nueva, y mejorada. Así es como se ha planteado este nuevo curso la hija de María Teresa Campos, Terelu, al menos en el aspecto físico. Un tema al que ésta lleva un largo periodo dándole vueltas. Concretamente desde que fuera víctima de la terrible enfermedad que ya es cosa del pasado y mandara su esbelta figura al traste. Desde entonces había estado pensando una y mil veces todo lo que no le gusta de su cuerpo y que se retocaría. Pero el yuyu que le había provocado haber planeada estas operaciones poco antes de ser diagnosticada le echaba para atrás. Ahora, con el apoyo de sus compañeros de Almohadilla Telecinco y empujada por los responsables de su docurial atifamiliar, Las Campos, vídeo, ha llegado el momento de despojarse de sus miedos y hacer frente a estos para deshacerse de sus muchos complejos físicos que en cuestión de días serán historia. Y es que son varias las publicaciones que han revelado hoy mismo que estos retoques están a punto de producirse, Toda vez se ha puesto fecha para que éstos se hagan realidad en un proceso que, a tenor de lo redactado en varias cabeceras, Será sufragado por el programa a cambio de la retransmisión, día a día, de todo el proceso quirúrgico. Si bien no son pocos los cambios que está dispuesta a hacerse a través del bisturí, Lo que sí parece confirmado es que la operación principal tendrá que ver con su figura general. Y es que su gran transformación se producirá a través de una liposucción, Tal y como ella misma confirmó era primordial en el programa de Ana Rosa de hace pocas fechas. A partir de ahí, se espera que caiga algún que otro pequeño retoque, Ya que como ella misma dice, quitando las pestañas y poco más, Hay pocas cosas que quiera mantener de su anatomía actual. Las Campos emitirá todo el proceso quirúrgico de Terelu y Carmen Borrego. Quien también se sumará a este proceso será su hermana menor, Carmen Borrego, Quien aprovechará la oportunidad de pasar por chapa y pintura sin tener que sacar ni un solo euro de su bolsillo Con la intención de mejorar sustancialmente un físico que, como le sucediera a su hermana, Tampoco le entusiasma a ella. A falta de que se confirme qué es lo que ésta se va a hacer, La rumorología apunta de nuevo a otra lipo que la libere de las grasas sobrantes Y es culpa una figura mucho más estilizada conforme a los cánones de belleza actuales Y que llevan rigiendo la televisión durante mucho tiempo. Pronto los resultados